El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Jean Luis Rodríguez, quien es un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno. Un hombre del presidente, quien tiene la responsabilidad de ser nuestro director ejecutivo de autoridad portuaria. Jean Luis, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría conocer de un líder joven que tú representas, esa fortaleza institucional de participación de la juventud en nuestro partido, lo que significa hoy una nueva constitución que hoy tenemos en la República Dominicana por decisión no solamente de nuestro presidente y líder, Luis Abinader, sino por una asamblea revisora que produjo esa modificación constitucional prometida por nuestro presidente y líder, Luis Abinader. El honor es nuestro, don Guillermo, gracias por la oportunidad, al pueblo dominicano que siempre sigue este gran espacio, a nuestros amigos también de las seccionales del exterior, un fuerte abrazo que sé que también lo siguen cada semana. Realmente siempre será un reto abordar el tema de una modificación a cualquier constitución, y en el caso de la constitución dominicana, que ha sido históricamente modificada por una serie de presidentes que han buscado perpetuarse en el poder, siempre ha sido un tema medio espinoso, pero por primera vez se deja un legado real de fortalecimiento a la democracia del país, con un presidente que teniendo mayoría, se lo dice alguien que fue legislador, que habían gobiernos anteriores que cuando querían someter sus modificaciones tenían que recurrir a comprar conciencia, a comprar legisladores para construir una mayoría. Pero tú no te vendiste. Y no, nunca nos vendimos ni nunca nos venderemos jamás, ni cambiaremos nuestros principios. Pero en ese sentido podemos resaltar que nosotros, dígase el PRM encabezado por nuestro líder y presidente Luis Abinader, teniendo una mayoría absoluta de poder hacer una modificación solo sin la participación de nadie, lo que ha hecho es poner candados, blindar la democracia para que líderes políticos que se creen eternos, que se creen que tenemos que depender de ellos generación tras generación para que ellos sigan gobernando los destinos del país, le ha puesto un freno donde ya no podrán ser más de dos periodos. Y eso es trascendental. Pero también unificar las elecciones, que era un gasto innecesario que se estaba haciendo en la República Dominicana y donde nos manteníamos en un estado de intranquilidad, porque cada dos años teníamos al pueblo dominicano inmerso en campañas electorales, haber unificado ahora las elecciones para que un mismo día se celebren, ahorramos dinero del presupuesto nacional, pero también hay mayor tranquilidad para el pueblo dominicano. Y reducción de diputados. Reducción de diputados. Eso no había ocurrido nunca. Es más, solamente convencer a los diputados de la República Dominicana de una medida como esta, era bastante difícil porque ahí hay 20 diputados que hoy están, que mañana ya no estarán, porque esa reducción también les afecta a ellos. Entonces llegar a ese nivel de consenso, con ese nivel de criterio, pero también el fortalecimiento de la justicia. ¿Qué era el Ministerio Público históricamente en los gobiernos del PLD y la fuerza del pueblo que usted muy bien ha dicho que es el mismo PLD? No podemos separarlo de esa historia. Así es. Porque el expresidente Fernández tuvo la oportunidad de nombrar su procurador o sus procuradores, igual lo hizo Danilo Medina. Y lo hicieron miembro del Comité Centrario y del Comité Político. Claro, todos eran miembros del partido, dirigentes conocidos del partido. Por primera vez en la historia, aún sin el presidente tener una constitución como la que se ha promulgado ahora, estábamos hablando de que ayudó y contribuyó a que hoy exista un Ministerio Público con una figura que no pertenece a ningún partido, que es la señora procuradora doña Miriam Germán. Claro. Pero ahora eso se logra fortalecer más, porque en esta nueva constitución queda bastante claro el tema de que no pueden ser políticos y de que tiene que ser verdaderamente con un nivel de independencia. Entonces, en ese sentido también es muy importante para el país, porque un país donde no hay justicia, pues evidentemente es un país fallido. Yan Luis, tú formas parte de nuestro liderazgo joven. Tú representas también lo que quiere el presidente, el relevo político, el relevo institucional, donde jóvenes como tú, mujeres y hombres, puedan aspirar a llegar al solio presidencial, porque el partidarismo en nuestro partido auspicia eso. ¿Qué tú dirías? Bueno, siguiendo en la misma línea de la constitución, para entrar en otros temas, esta constitución nos ha garantizado eso, esa oportunidad. Porque imagínese usted que los mismos presidentes que han sido desde el año 96 hasta el año 2020, estamos hablando de un periodo de 24 años, en 24 años repitieron prácticamente los mismos presidentes. Si hubiese existido esta constitución, hubiésemos tenido un relevo real a nivel presidencial, alternabilidad, y un relevo real donde vengan nuevas ideas. Porque ¿qué puede ofrecer aquel que gobernó 16 años un país que sea innovador? Pienso que sería un librito o un libreto muy similar al que anteriormente tuvo su forma de gobernar. Pero es solo el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández. 20 años presidente del PLD, instauró la corrupción pública y privada de Estado, instauró el narcotráfico de Estado. Que deberíamos llevar esa visión del presidente Abinader, en beneficio del relevo dominicano, también a los partidos. También a los partidos, que veamos la ley de partidos también, con una posible modificación que no permita que una persona, eso es indignante, que una persona, ¿y por qué tiene que dirigir un partido 20 años? Lamentablemente, en mi caso, mi percepción es que se convierte en un negocio. Y la política no es para negociar, la política es para, como usted decía, y lo he visto resaltar varias veces, es para servir al pueblo. Y ese tiene que ser el compromiso. Pero nosotros, gracias a Dios, en el caso de nuestra parcela política, que es el PRM, sí lo hemos entendido. Y por eso tenemos un presidente del partido, que tiene apenas 41 años de edad, que es José Ignacio Paliza, ex senador de la República, ministro administrativo de la presidencia, actualmente ministro de la presidencia, con una trayectoria honrada y honesta en la actividad política. Una secretaria general, joven también, mujer, Carolina Mejía, que también en los partidos se les cierra muchas veces los espacios a las mujeres. Entonces, en el caso del PRM, realmente, existe un relevo que ha sido auspiciado, y hay que reconocer por nuestro presidente Luis Abinader, que tiene esa visión, como secretario de organización, auspiciando ese relevo. Correctamente. Hay todo un equipo que dirige nuestro partido, que esté enfocado en esa dirección, porque nosotros sí lo hemos entendido. Y solo hay que ver la dirección ejecutiva del partido, donde hay una serie de jóvenes brillantes, Wellington Arnault, el compañero Eduardo Sanzlo Batón, Yayo, claro. Un grupo de amigos, Gloria Reyes, jóvenes talentosos también, del PRM, que se les ha dado la oportunidad de estar en los organismos. Hasta Samuel Pereira. Samuel Pereira, Roberto Ángel Salcedo, hay muchos jóvenes, muchos jóvenes. Y esa es la visión que nos ha enseñado, en estos momentos, nuestro presidente Luis Abinader, que no solamente lo ha hecho, reitero, a través de esta gran reforma a la Constitución, que permite maximizar la oportunidad de espacios para nosotros, los jóvenes que nos desarrollamos la actividad política, sino que también lo ha extrapolado a la organización política que pertenecemos. Gianluis, tú tienes que decirnos que podemos exhibir en tu gestión como director ejecutivo de autoridad portuaria, donde hemos visto precisamente que no hay esos disgustos ni esos problemas de enfrentamiento con el sector precisamente que tiene que ver con autoridad portuaria. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, yo creo en un modelo de gestión de eficiencia, en un modelo de gestión de resultados, que tú lo puedas medir, que si nosotros nos proponemos metas, esas metas se cumplan. Y en ese sentido, nosotros hemos podido avanzar mucho, porque cada vez que nos hemos puesto una meta, la hemos cumplido. Por ejemplo, nos propusimos sanear financieramente a autoridad portuaria. Hoy autoridad portuaria dominicana, de perder dinero por más de 20 años, a la fecha en nuestra gestión, hemos obtenido beneficios por más de 800 millones de pesos, de perder dinero. Pero nos propusimos también desarrollar terminales de cruceros en el país, porque entendíamos que República Dominicana tiene un enorme potencial y es una visión compartida. Todo esto que estoy diciendo es también la visión de nuestro presidente Luis Abinader. En el caso de las terminales de cruceros, ¿cómo es posible una isla con tantas bondades que no tuviese un auge en términos del desarrollo de terminales de cruceros? ¿Cuántas terminales recibimos nosotros? Estamos hablando que recibimos tres y ya hoy tenemos cinco. Pero tres en toda la historia del país y nosotros dos en menos de cuatro años. Pero estamos trabajando en tres más. O sea que vamos a tener la oportunidad en este cuatrenio de pasar de tres que encontramos a siete u ocho para finales de este gobierno. Pero ¿cuál ha sido el impacto económico de esta gran labor que se ha desarrollado? Según el análisis que hace el FCCA, que es el Florida Caribbean Cruise Association, la República Dominicana ha percibido alrededor de 271 millones de dólares de beneficios por los cruceristas que han llegado al país a través de estas nuevas terminales. Pero hemos crecido un 140% en términos de la llegada de cruceristas. ¿Por qué? Porque hemos construido esas nuevas terminales. Dígase Taino Bay y Cabo Rojo que han venido a añadir valor, además de las que ya teníamos existentes, que eran Amber Cove, San Suzy y Las Romanas. Pero también, don Guillermo, nos propusimos hacer un plan que abarcara a los pescadores de la República Dominicana que nunca habían sido considerados. Usted no ha visto una sola gestión de la autoridad portuaria desde el año 70 a la fecha que haya construido un solo muelle pesquero. Y nosotros en cuatro años inauguramos 15. Y ya en lo que va de gobierno inauguramos el número 16. Y el número 17 que es el muelle que también está en Micheas del Asfalto está en más de un 60%. Pero el de Sabana de la Mar que también lo estamos construyendo, el muelle turístico pesquero está en un 40%. Que muy probablemente a principio de año también se inaugure que sería el número 18. Pero para el año que viene pretendemos terminar alrededor de seis más. Y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto a través de la autoridad portuaria. Y lo vamos a seguir cumpliendo. Pero no podemos dejar de hablar de esa relación armoniosa con los navieros. Importante destacarlo porque yo recuerdo que a nuestra llegada mi mayor preocupación era que lo que habíamos investigado no había una muy buena relación quizás con otras gestiones. Por lo que sea. Pero nosotros nos dedicamos a construir y a fidelizar esa relación. Y hoy día es una relación armoniosa Un clima de confianza. De mucho respeto con mucha confianza siendo en nuestro caso la única persona que ha pasado por Apordón que ha sido reunida por todo el sector para entregarle un reconocimiento. O sea, yo fui reconocido por la Asociación de Navieros de la República Dominicana en virtud de lo que ha sido nuestra gestión al frente de Apordón. Y eso se debe fundamentalmente a que nos hemos ganado el respeto. Porque ellos han visto en nuestra administración una administración comprometida que ha ido a enfrentar temas que ningún otro director enfrentó. Por ejemplo, prestaciones laborales. La autoridad portuaria debió 800 y pico de millones de pesos a nuestra llegada. Y embargaban las cuentas de todo el mundo. Las cuentas de las navieras, las cuentas de nuestros socios comerciales, las cuentas de portuaria. Solamente haber prácticamente saneado esa situación porque ya es muy poca la deuda que le queda. Perdón, hemos pagado mucho más de 600 millones, alrededor de 700 millones de esa deuda. Ya es algo que ha liberado enormemente al sector naviero y a la misma autoridad. Y va a terminar pagando a todos. Y la vamos a terminar pagando. Hemos hecho ese compromiso y al ritmo que lo hemos hecho está más que claro que en menos de un año deberemos de haber terminado un problema que tenía más de 30 años que ese problema tenía en la autoridad portuaria dominicana. Entonces, los navieros han entendido que nosotros han tenido un aliado permanente que los entiende que creen la inversión privada, que creen el desarrollo del país porque es la visión del presidente. Yo le digo a todo el que se sienta en nuestro despacho en la autoridad portuaria con un proyecto de desarrollo, le digo, ustedes van a tener el mejor aliado y no soy yo. El mejor aliado de ustedes será el señor presidente que cree en la inversión y que cree en el desarrollo y ustedes todo lo que necesiten ustedes verán lo fácil que es trabajar con este gobierno. Bueno, no podemos dejar de preguntarte Jean Luis sobre el presente y el porvenir de nuestro partido revolucionario moderno y lo que tú entiendes que debe ser el comportamiento de nuestro liderazgo. Don Guillermo, yo confío en el PRM porque nosotros venimos de una historia de un anterior partido que cometió muchos errores y yo soy de los que cree que de los errores hay que aprender, que uno no puede cometer los mismos errores varias veces porque es de tonto, es de tonto. Y por eso creo que el PRM cualquier error que pueda cometer va a mejorar bastante en lo que será el porvenir en su funcionamiento y nosotros quienes somos actores de primera línea también tenemos que hacer nuestras críticas constructivas. Lo que usted nunca verá que yo lo haré de manera pública porque eso lo critico de muchos compañeros que suelen hacer sus comentarios de manera pública. Yo lo haré en privado a nuestro presidente, a nuestro liderazgo del partido porque siempre hay cosas que corregir y siempre hay cosas que mejorar. Sí quiero dejar por último un mensaje que entiendo importante para nuestra dirigencia pero sobre todo para nuestros funcionarios de gobierno. No es posible que nosotros como funcionarios públicos de alguna manera nos alejemos de la sociedad y yo confío en que nosotros como funcionarios públicos nos mantengamos cercanos a la gente que hagamos visitas periódicas a las comunidades a los municipios que escuchemos al pueblo a ese pueblo sencillo y humilde que lo escuche el presidente que el presidente lo escucha que no hay la menor duda porque cada vez que el pueblo de alguna manera se manifiesta el señor presidente toma en consideración por primera vez porque anteriormente no lo hacían otros presidentes pero es importante resaltar que nosotros tenemos que emular ese ejemplo y yo trato y se lo digo con toda honestidad de hacerlo porque si nuestro presidente lo hace ¿por qué nosotros que somos sus funcionarios no podemos hacerlo? tenemos que asumir ese compromiso de mantenernos cercanos a la gente y con humildad seguir trabajando por los mejores intereses del pueblo para gobernar bien acompañando a nuestro presidente y líder Luis Abinader así es nosotros estamos convencidos de que este es el momento de acompañar a nuestro presidente y no es momento de otras cosas esos momentos llegarán en el debido tiempo que tenga que ser pero hoy es el momento de acompañar a nuestro presidente a hacer una buena gestión de gobierno como la que hizo en sus primeros cuatro años pero que estoy convencido que estamos en la capacidad de hacerlo mejor en estos cuatro años que nos ha tocado ahora dirigir nuevamente Gianlui muy complacido pero nos gustaría que antes te despidiera de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo bueno exhortar al pueblo dominicano como cada vez que venimos acá a seguir confiando en nuestro presidente un hombre que ha demostrado no con palabras sino con hechos que está comprometido con los mejores intereses del país y que cada vez que necesiten de nuestro presidente que él asuma posturas sobre temas específicos que entiende el pueblo que debemos de asumir tengan la garantía de que así será porque estamos hablando de un hombre con un gran espíritu democrático y con un enorme compromiso con el pueblo dominicano ya Luis muy complacido nosotros también nos sentimos muy orgullosos de que tú formes parte de esos jóvenes líderes que hoy tenemos en nuestro partido revolucionario moderno y que acompañan a nuestro presidente Luis Abinader a gobernar bien a nuestro querido pueblo dominicano tu gestión en autoridad portuaria habla por sí mismo y además todo el sector la respalda por los logros positivos para todos en un sector que antes era de muchas dificultades te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Jan Luis Rodríguez nuestro director ejecutivo de autoridad portuaria y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será nuestro ministro administrativo de la presidencia el licenciado Andrés Bautista